Bien, damos paso a nuestra primera entrevista del día con Salvador Quixpe, el excoordinador de la bancada asambleísta del Movimiento Pachacuti. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días a Salvador Quixpe, asambleísta de Pachacuti, coordinador de dicha bancada. Alberto Franco los saluda. Lamentablemente no estamos juntos en este momento. Abogado Franco, qué gusto saludarlo. Buenos días, saludos para usted, para sus colegas, para la audiencia de este medio televisivo de la Universidad Santiago de Guayaquil. Es para mí un gusto estar aquí presencialmente. Quería saludarlo de manera personal, pero así es la vida. Así que le mando un abrazo desde la cabida de este medio. Igualmente para usted, Salvador. Se conoce su oposición a la consulta popular. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted se opone a dicha consulta? Nosotros teníamos otras expectativas. Por ejemplo, se pone en uno de los temas que es de nuestra preocupación, los asuntos relacionados a los territorios, a la necesidad de cuidar el agua, las vertientes, los nacimientos y fuentes de agua frente a la minería. Lo que pedimos es el cuidado, la protección, más no algún tipo de compensación, que son dos cosas muy distintas. No estamos aquí luchando porque nos den más platita. Estamos pidiendo el respeto integral de estos territorios para garantizar el derecho al agua para todos los ecuatorianos. Frente a eso, nos ponen una pregunta que nos van a dar algún tipo de compensación por la venta de los servicios ambientales. Esto no va en la línea de nuestros propósitos, de nuestros peruanos. Nos ponen preguntas como, por ejemplo, se va a crear un subsistema para la protección hídrica al interior de las áreas protegidas. Usted estará de acuerdo conmigo, doctor Franco. No tiene sentido. Si es un área protegida, ya todo está ahí bajo ese cuidado, bajo ese techo. No hace falta un subsistema para proteger el agua, otro para proteger los árboles o las aves. Entonces, vemos unas preguntas que no van en el sentido de ayudar a resolver los problemas que tenemos. El pueblo ecuatoriano tiene otros problemas muy graves. La inseguridad. Pero ninguna de las preguntas va en la línea para ayudar a salir de este gravísimo problema. El desempleo. Ninguna pregunta apunta a ayudar a resolver estos temas. Nosotros hemos propuesto en la Asamblea Nacional, por ejemplo, proyectos de ley que buscan transparentar el costo del dinero, regular de alguna manera los costos de esos servicios financieros, de esos servicios bancarios, con la esperanza de que todo eso nos ayude finalmente, ojalá, a bajar las tasas de interés para ofrecer créditos más económicos para que los emprendedores puedan desarrollar esos emprendimientos, ayudar a crecer la producción, ayudar a generar el empleo, para que esos nuevos empleados puedan afiliarse a la seguridad social y podamos de paso también ir resolviendo la crisis que vive la seguridad social. Pero estos temas no están en la consulta popular. Así que vemos ahí con mucho desaliento y me parece que se va a perder una gran oportunidad para poder ayudar a paliar frente a la crisis que los ecuatorianos estamos atravesando. Pero en el otro contexto de las otras preguntas incluyen temas interesantes, como por ejemplo la extradición de ecuatorianos implicados en procesos de narcotráfico, una serie de cuestiones y preguntas que tienen que ver con otros ámbitos de la nación. Pero estamos a tiempo porque el presidente y los ministros de gobierno y de economía han anunciado la posibilidad de incluir otras preguntas. ¿Ustedes no han hecho acercamiento para lograr incluir esas otras preguntas dentro del nuevo paquete que se incorporaría? La comunicación es permanente, la comunicación a través de los medios de comunicación, perdone la redundancia. Se han hecho una serie de propuestas. Por ejemplo, se propuso desde la bancada de Pachacuti frente a los delitos del sicariato, frente a los delitos de violación, frente a los delitos de corrupción, frente a los delitos del femicidio. Nosotros proponemos cadena perpetua para ese tipo de delitos, pero no se acoge. Ojalá, sí, es verdad, abogado, tenemos la esperanza de que las preguntas que dicen que aún están pendientes incluyan estos temas. El problema de la inseguridad es grave. El problema de estos de las conductas terribles, como esta novedad que tenemos en este momento que involucra a algunos miembros de la Policía Nacional. Pero, ¿qué podemos hacer frente a eso? Entonces, nosotros proponemos estos hechos. No se pueden quedar allí para que después de un tiempo, dicen, como han pagado la pena con una buena conducta, entonces se va rebajando ya la mitad del tiempo de la pena. Y después no pasa nada. Nosotros hemos propuesto, se incluya entre las preguntas, a preguntarle si el pueblo está de acuerdo, cadena perpetua, frente a esos delitos. Pero hasta este momento no nos han dado oídos, no tenemos una buena respuesta. Hay cuestiones que se podrían resolver desde la Asamblea. Y dado que en este momento tienen ustedes buenas relaciones, tanto con UNES como con el Partido Social Cristiano, podrían plantear las reformas al Código del Trabajo, las reformas a estas leyes, en donde teniendo la mayoría de 82 votos como las tienen, podrían obtener una ley que pueda ser traspasada a la Presidencia de la República para su respectiva aprobación. ¿No le parece que esa podría ser una excelente oportunidad? Abogado Franco, le comento, entiendo que alguna vez hice ya un comentario sobre ese proyecto a través de este mismo medio de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Trabajamos junto con las distintas organizaciones de los trabajadores y varios sectores un nuevo proyecto para un nuevo Código del Trabajo. Fue presentado a la Asamblea Nacional en octubre del año pasado. Vamos ya para octubre de este año. Va a ser un año que está ese proyecto allí. Y el proyecto llegó a la comisión de la cual soy parte, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional. He venido pidiendo, como proponente que soy, he venido pidiendo que se avance y que ya elaboremos el informe para el primer debate. Y me decían que no debo preocuparme porque hay tiempo. Y de repente, ahora me dicen que se acabó el tiempo y que el proyecto está en estampaje. Entonces, estas cosas preocupan. No creo que este sea un problema de tiempos. Aquí hay un problema político mucho más profundo. Y es que el gobierno ha venido anunciando que van a mandar de su lado su proyecto laboral. Pero no llega. No lo han elaborado. No existe. Y ahora lo que están tratando es de detener el proyecto que nosotros presentamos, que incluye soluciones frente a los vacíos que tenemos este rato en la legislación laboral luego de la pandemia. Todos sabemos que se crearon nuevas formas de trabajo. Las plataformas digitales, el trabajo virtual. Necesita poner las normas para que se reconozcan las horas extras de los trabajos virtuales. Ahí hay tantas cosas que está incluyendo este proyecto para el nuevo código del trabajo. Así que estamos en eso. Y le pedimos al gobierno, si es que van a mandar un proyecto, una propuesta desde el Ejecutivo en los temas laborales, pero por Dios, manden pronto y no tengan ahí paralizado los proyectos que hemos presentado desde la Asamblea Nacional. Quizás hay razón cuando la ciudadanía nos dice, hagan algo en ese tema. Sí, nosotros hemos presentado, ahí está, pero están armando una estrategia muy audaz para detener los proyectos que hemos presentado hasta que el gobierno algún día mande su proyecto y al parecer lo que quieren es que se adelante ese proyecto del gobierno que hoy no existe. Salvador, disculpe que lo haya interrumpido, es que el tiempo nos apremia. ¿Cómo van las mesas de diálogo? Se esperaba, por ejemplo, que ya para esta altura del tiempo se tome una decisión en materia de la focalización del subsidio a los combustibles. Si todos sabemos que el Ecuador está perdiendo alrededor de 3.500 millones de dólares por la fuga del combustible subsidiado, entonces es hora de parar eso. Hemos hecho las consultas a los organismos técnicos públicos y privados. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Es posible parar esa fuga y detener la pérdida de ese monto de recursos? Todos nos dicen que sí. Existe la tecnología, existe la posibilidad. ¿Por qué no se hace? Nos han dicho que eso nos cuesta alrededor de 50 millones de dólares, implementar toda la tecnología necesaria para focalizar el subsidio a los combustibles. Y nos tomaría seis meses para tener implementado todo eso. ¿Por qué no tomamos la decisión política para hacer eso? Se hace una inversión de unos 50 millones de dólares y evitamos perder más de 3.000 millones de dólares para el Ecuador. Yo no entiendo por qué el gobierno no toma esa decisión y se dan largas. No hay resultados en estos temas gruesos que por lo menos en el momento pensamos que es la solución. A largo plazo iremos trabajando otros temas de solución frente a estos asuntos. Pero hoy por hoy esta es la solución. Deberíamos tomar esa decisión de la manera inmediata, pero no lo hace. No entendemos por qué. Si usted puede enviarnos los documentos que afirman esta propuesta. Para nosotros preguntarle también a los funcionarios del gobierno qué pasa. Finalmente, Salvador, se afirma que al no haber consenso en la totalidad de las mesas, la posibilidad de un nuevo movimiento de protesta se podría dar. ¿Usted lo apoyaría? Nosotros no estamos aquí para atizar, para provocar estos temas. Estas acciones no dependen de que alguien lo diga, no dependen de la firma de alguien. Estas acciones vienen del sentir del día a día de la gente, de la ciudadanía. Por supuesto, abogado Franco, nosotros tenemos un compromiso de estar junto a nuestro pueblo. Y si esa fuera la decisión, por la falta de respuestas oportunas del gobierno, y si por eso el pueblo toma la decisión de una movilización, por supuesto que nosotros vamos a estar junto a nuestro pueblo. En eso no hay duda. Esperemos que no sea necesario. Y por eso le hago un llamado al gobierno nacional a dar respuestas claras, concretas, precisas, frente a los puntos que propuso la movilización. Comprometieron dar una respuesta positiva. Hasta este momento no vemos esas respuestas. Le insistimos al gobierno. Hagamos una revisión, una renegociación. Pidamos una moratoria para pagar la deuda externa, por ejemplo. Y que un porcentaje de esos recursos se invierte en el Ecuador. Ayer estuvimos en una movilización. Ahora estoy aquí en Guayaquil porque ayer acompañé la movilización, reclamando el respeto a la seguridad social. Que una parte de esos recursos se inviertan en medicinas, en medicamentos, en los hospitales del IES, para atender la necesidad. Paguemos a los jubilados. Y no esperemos que el pueblo ecuatoriano se moleste otra vez y eventualmente tenga que movilizarse. El pueblo no se moviliza per se. No se moviliza porque no tiene nada que hacer. No. El pueblo se moviliza cuando no le están dando respuestas, cuando le faltan el respeto. Esperemos que el gobierno sea oportuno en atender con estos temas y no tengamos que esperar una nueva movilización del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Salvador Quixpe, por habernos atendido a esta hora en la mañana. Que tengo un muy buen día y una feliz estadía en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, abogado. Cuídese mucho porque usted sabe que lamentablemente es una ciudad peligrosa. Así es, muchas gracias. Gracias, un muy buen día. Gracias, Salvador Quixpe, coordinador de la bancada de Pachacuti en la Asamblea Nacional.